¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, Judas me falta Mother! Voy a hacerlo Con Judas me falta Mother Let's go Y acabamos ya con este personaje que tampoco me gusta tanto Tainted Judas a mí no me gusta ¡Ay, qué mal he hecho esto, por Dios! Lo he hecho sin querer ¿Qué vas a Sebas, lindo? Gente, es el cumpleaños de Sebas, ¿eh? Por si le queréis dar feliz cumpleaños ¿Le queréis decir alguna palabra bonita a Seba Sebas? ¿Es su cumple? Grande, loco No se cumpleaños todos los días ¡Oh, un poquito de daño! ¿Cuánto da el Old Mushroom? Creo que lo han bufado, ¿no? Uno de daño O sea, casi dos, ¿verdad? Uno de 69 ¡Qué rico! Mmm, no se va a ganar No me gustan los personajes que no ganan vida roja Como Blue Baby y Tainted Judas Se me hacen cuesta arriba Y la habilidad no me parece para tanto, ¿eh? La habilidad esta de Dark Arts no me parece para tanto Está guapo y tal Pero... Es que me gusta ganar vida roja, tío Cuando no gano vida roja me tilteo ¡Uh! Not bad Quitaos de mi camino No es pegado Ah, no 22 dineros ¿Me puede llevar Bogobombs? ¿Debería llevarme Bogobombs? ¿Duplicato las bombas? Eh... Me voy a llevar Bogobombs Y... Me voy a llevar un corazón azul también Why not? Y podemos poner una bomba aquí ¡Uh! Champion Bell Estaría muy guay ¡Papapapam! ¡Epa! ¡Uf! Puedes romper proyectiles, ¿eh? Por cierto Con este personaje No sé si os lo he dicho O si lo sabíais Puedes romper proyectiles Podría estar aquí la sala secreta ¿O no? Tío, de verdad La sala súper secreta Es súper inconsistente, coño Oye, que soy inútil Buscándola Puede ser vídeo No, este es el episodio 2.80 El 2.79 Es el que subí a YouTube Hoy Cuanto más proyectiles rompas Más daño ganas, ¿eh? Lo digo por si no sabíais Y... No tengo nada más que hacer No puedo llevarme Champion Bell De ninguna forma Así no me daño Me podría sacar monedas Pero... Eh... No No puedo Me voy Feliz cumpleaños Loquete Es que me jode, tío Porque donde debería estar La sala secreta La súper secreta Muchas veces no está Que es al lado del boss O sea, hay espacio Para que esté Pero nunca está Y luego está En zonas rarísimas Me cabrea Que la súper secreta Sea tan jodida de encontrar Eh... Ni de coña, vamos Es que ni de coña Me llevo eso Ni de coña Uh, vamos ¿Bombas? Vale Uh, gracias Bien Claro Y luego entras En la súper secreta Y hay una caca negra ¿Sabes? O una araña O un cofre rojo Que tiene dos troll bombs No entiendo Como la sala secreta Es mucho mejor Que la súper secreta Nunca entenderé eso, tío Jamás Llevo jugando al Isaac Años Pero años ya Y la sala secreta Siempre ha sido mejor Que la súper secreta No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Te juro que no comprendo eso Mi signo Reblea todos tus objetos Estadísticas Y los pickups En cada piso No hay huevos, ¿no, gente? Venga, tío Me rolea los objetos Las estadísticas Y los consumibles En cada puto piso No hay huevos, tío No hay huevos Podía haber un Forget Me Now Podía haber un RK No, tiene que haber un mi signo ¿Sabes? No, no hay huevos A coger mi signo No me gusta nada, tío O sea, no, gracias Literal, no, gracias Podría ser a la izquierda De la sala secreta Dos de corazones Vale, no voy a intentar Ni a cogerlo No me interesa Lo más mínimo Podría estar aquí La sala secreta Podría Pero no está ¿Por qué no está? Si hay espacio Para que esté ahí ¿Por qué no está ahí? Es que eso Eso es lo que no entiendo De la sala súper secreta Si hay espacio Para que esté ahí ¿Por qué no está ahí? Es que no lo comprendo, tío Eso no lo comprendo ¿Dónde está ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Space Boy? ¿Space Boy? ¿Cómo estás, loco? Pues está en la sala larga Pero no lo sé Tengo una bomba nada más Me la voy a guardar Para minas Pero cómo puedes saber De los límites del mapa Es que cómo puedes saber Cuál es el límite del mapa Hacia arriba y hacia abajo Cuando pulsa el tabulador No hay un límite No conoces el límite Tú no sabes si de arriba Puedes seguir con la red key O hacia abajo Es que eso es lo que no acabo De comprender Es lo único que no acabo De comprender ¿Cómo sabes cuál es el límite Del mapa si no tienes la red key? Ah, lo he hecho mal Bueno, vamos Me la prendí por el layout De las salas Pero Eso es complicado, ¿no? O sea, me refiero La sala puede ser idéntica Pero no puede haber O sea, no tiene por qué haber Joder, una sala secreta Voy así a moverse Joder, con las cabezas estas Es que me dan hasta miedo Vale Caja de Pandora Es que no merece la pena, ¿no? ¿Me merece la pena Llegarme en la caja de Pandora? No, yo no me puedo aprender Eso de los layouts Voy así a Mother ¿Qué me puede rentar? Utero 1 Utero 1 es Corpse 1 Supongo también, ¿no? Dos objetos de voces Biblia Consejos para World of the Lost No morirte, tío No recibir daño No te puedo dar otro consejo Sí, no estaría mal, ¿eh? Spaceboy No estaría mal Una partita con Riglock, tío No sé si llevarme la caja de Pandora Porque dos objetos de voces En Corpse Igual es un camino muy largo, ¿no? Hasta allí Me la voy a llevar Cojones Coño Un poco más y me cae encima Coño Ah, muy bien Bastante guay ¿Por qué dura tan poco esto? El Dark Arch dura poquísimo Contra este boss No lo entiendo Ah, me quedo atrapado yo solo Qué pesadilla de boss La mantequilla Swarm Protector No está mal Cojoined, además Guay Guay Eh The Tower Os preguntaréis ¿Por qué The Tower Ha hecho ese efecto? Gracias, Bitomic ¿Por qué The Tower Ha hecho el efecto De Mama Mega? Es un Es un mod, ¿vale? Por Bitomic Es el chico que me hace los mods Porque The Tower Es básicamente Una basura de carta Lo siento, ¿eh? Para lo que seáis The Tower Enjoyer A mí me parece una mierda de carta Vale Pues Vámonos a buscar la llave Tengo dos orbitales Eso me gusta Mucho No veo rocas marcadas Sí, con el mod Puedes abrir La borr... Hombre, si no tienes Always Borrush Ni nada de eso, sí Joder, colega Esto lo voy a reventar Vale Es que The Tower No sé, tío Full troll bombs Que te pueden quitar Un corazón de gratis Que aparecen en el centro De la sala Y no donde tú estás Dice, bueno Lo utilizo para romper Alguna roca marcada No, porque las bombas Aparecen en el centro De la sala Donde le salga del nabo A The Tower Es una mierda carta, tío Es una basura de carta Igual que la de Death Son dos cartas Que son una basura Death y... Y The Tower Son basura Las dos Uff Emolacria Con Emolacria Podríamos sacar Un buen combito, eh Además tenemos Bastante Tier Delay Uff Emolacria 4,49 daño Let's go Me gusta mucho Emolacria Vale ¿Dónde estaba el fuego azul? Aquí El blanco, perdón Y estaba el espejo Aquí, ¿no? Voy a reventar Esto Nice Ay, de verdad Odio ir aquí sin mapa Bueno, odio ir siempre sin mapa Se me da fatal ir sin mapa, eh Pero fatal No me ubico Soy... Espera Soy como mi madre, tío No me ubico nada Toma Vaya hostia Me despego ¿Esto qué es? ¿Algo bueno? ¿Qué me ha quitado? Me ha quitado uno de suerte ¿A cambio de qué? ¿Un corazón? Joder, pues no me renta, eh ¿Hay algún mod que quite maldiciones? Sí, de hecho Bitomic creó uno Creó un mod con el que puedes controlar La aparición de las maldiciones Puedes bajar los porcentajes En plan, si no quieres que te salga de lost La maldición del perdido Pues le bajas a un 5% de probabilidad De que aparezca, nada más Está muy guay, la verdad Pero sí que hay mods que quitan las maldiciones La peor maldición para mí es esta De los... El no saber por dónde voy Y de blind Esas dos son horribles Porque muchas veces Me ha pasado muchas veces Que cojo un objeto Y me ha jodido la build O sea, coger un objeto Me ha jodido la build Por ejemplo Llevas una build genial Y de repente coges Tiny Planet O coges Soy Milk O algo así ¿Sabes? Por the blind Porque no ves lo que estás cogiendo Y de lost Porque no soporto ir sin mapa O sea, no soporto jugar sin mapa No lo soporto Ah, perfecto Muy bien Como me muérate He pulsado lo que no era He pulsado lo que no era Bueno, mejor Por favor, ¿te puedo hacer daño? Gracias Vale Vale Puede haber muerto perfectamente Este boss es un asco Vale Uh, blue cap Me gusta tier delay 0.15 Claro, tengo el cap ya ¿No? No hay mod para no misclickear Con los Tynted ¿Cómo? Misclickear ¿A qué te refieres? ¿Cómo misclickear Con los Tynted? No lo entiendo Nos vamos Nos vamos A ver con el fuego Pero me da mucha pereza Ir a por ello Mira, se mantiene abierta Hay veces que se mantiene abierta Hay veces que se mantiene cerrada ¿Por qué se mantiene abierta? ¿Alguien lo sabe? Ah, ahora no Qué puta idea No usa... Ah, no ¿Cómo va a haber un mod para eso? Max No Eso tienes que ser tú mismo Que vigile Qué tienes puesto en la Q Me ha pasado a mí un montón de veces Que quiero utilizar la Q Por ejemplo, un activo Y utilizo la carta O la píldora O algo Pero eso ya depende de ti mismo ¿Sabes? El tener... Bien controlado eso Nope, nope Joder, todo malo, ¿no? ¡Oh! Espérate Que esto está muy bien Porque tenemos una bola de vendas Podríamos sacar el libro de las revelaciones A ver, me puedo llevar el libro de los muertos El manual del monstruo Invocamos algo Uf, un incubus Joder Y el... Bookworm Voy a llevarme esto, ¿eh? Voy a gastar esto aquí Me da igual Marbles Está bien No me gusta nada Me he llevado el libro de las revelaciones Porque así puedo intentar sacar a los jinetes Y cargar el... El... La bola de vendas Pam, 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 pam ¿Qué pasa, Yeda? Buenas Dios Bookworm con hemolacria Y encima tenemos el incubus Joder Holy shit Vamos poderosos, ¿eh? Lo único que parece que falta daño ¿O qué? Gerier Eres bobo, ¿qué? Vale Los jinetes no aparecen en los pisos de camino a Mother Como que no Ah, claro En los pisos alternativos no sale Mother No, no, no salen los jinetes Es verdad No me acordaba de eso, tío Ah, no me acordaba de eso Qué pena Entonces me Tiny toma Otro Otro orbital Entonces me llevo otra vez el... El otro Hombre, me lo puedo quedar simplemente para regenerar mi vida ¿Sabes? Para tener vida extra ¿Ves? Para tener vida extra por si acaso Que no es malo tampoco, ¿no? Es vida gratis, sí Y para un personaje que no puede ganar vida roja Pues tampoco está tan mal, ¿sabes? Mira, jinete Espera, esto es un piso normal Aquí no sale porque es un piso normal Bolita de vendas Y ahí... No voy a entrar Hasta luego Hay que abrir eso de una vez, ¿eh? Para tenerlo abierto y acordarme Igual me renta más esto que lo de las monedas Aunque me lo podría tragar con marbles Pues me gustaría conseguir algún jinete más Evolucionar a Bandage Girl Hombre, si me dan el... El Potato Peeler Joder Va, esto también Me llevo esto también Why not Uf, 12 diamantes Vámonos Me quito la oscuridad Que me molesta un montón la oscuridad Me molesta muchísimo Ups Devuélveme la vida Vale, salas secretas Chavales Izquierda o derecha En ninguno de los dos, ¿no? Aquí abajo quizá Aquí abajo Vanishing Twin Un familiar que se convierte en un clon del boss Uh, esto está cheto en verdad, ¿eh? Esto está guay Esto te duplica el boss Pero a cambio te da doble recompensa Eso está muy bien Me gusta el Blasting Peaks Sí, me gusta bastante Me gusta mucho más que el Nuclear Throne, de hecho Es que al Nuclear Throne le he cogido asco Vale, cuidado Ah, gente, debería entrar aquí Debería ir a por pactos Ahora que tengo generación de vida extra Yo creo que debería Debería ir a pactos, ¿no? Igual me puedo encontrar un Brimstone Y con Hemolacria sería Dios El boss de roca Pues si me toca el boss de roca No hago nada O sea, F Pam, pam Ángeles Ah, por eso, tío Uff Qué bonito el Sucubo, ¿no? Qué lindo Una pregunta Eh, el gato ¿El gato me deja un corazón? Sí, ¿verdad? Aunque pone que los rojos Pero seguramente también me influyen los azules, ¿verdad? Me influyen los azules, ¿no? Vale, pues me llevo esto Y me lo llevo ahora Me da igual si me los quita Da igual Ya generaré nuevos Vale, vámonos Lo odio porque no he jugado suficiente Es que Me parece Demasiado injusto Alex No sé, tío Me parece tan injusto El Nuclear Throne Y una dificultad tan desmedida No sé No sé qué me ha dado La verdad Ay, socorro Caen cosas del cielo que no veo ¿Sabes? Caen cosas del cielo que no puedo ver Las rocas que caen del cielo Son injustas también No deberían caer rocas del cielo No las puedes ver Eh, míralo en el canal de Discord, José Lo repito en todos los vídeos Hay un canal de Discord Donde tengo todos los mods O sea, entráis y lo buscáis No me sé el nombre Es que hay mods que no me sé los nombres Los instalo y los pongo en el canal de Discord Y que la gente se busque la vida ¿Sabes? Claro que es difícil, Alex No me jodas Claro que es difícil No me jodas, loco Claro que es difícil ¿Qué me vas a decir? Que no es difícil Que simplemente hay que aprendérselo Pues como todos los juegos, ¿no? Pero difícil es Y en una forma desmedida, además ¡Quita de en medio! Oye, ni una sola roca marcada ¿Qué pasa? Huyen de mí las rocas marcadas El 100% de que de Nuclear Throne Ni puto borracho, hermano Es que ni borracho Me lo pasé y no lo voy a jugar más Es que no me invita a jugar el Nuclear Throne No me invita No me pica el gusanillo, ¿sabes? No me... No me invita a jugar el Nuclear Throne Me parece demasiado injusto ese juego Tío Vale Me como esto Batería Y me como esto otra vez Hay un regalito que me podría venir bien De hecho me lo voy a llevar Vamos al pacto No, no, no Hostia putísima Bueno, esto es fácil realmente ¿No? Hemos tenido suerte que no sea el de piedra, ¿verdad? Vaya esmurfe... Hostias Hostias El látigo que son dos de daño Uno, uno, treinta y ocho Y hormonas, ¿sabes? Creo que ha ido muy bien Oh, pata de Guppy, chaval Vale, segundo objeto de Guppy Segundo objeto de Guppy Y con el regalo, tercer objeto de Guppy Ah Espíritu vengativo Después de recibir daño No sé qué, bla, bla Bueno, me puedo llevar esto, ¿no? No me vale para absurdamente nada, pero... ¿Tengo que entrar aquí? Sí, ¿no? Tengo que entrar aquí por cojones, ¿verdad? No puedo bajar al siguiente piso No, ¿no? Sí, voy a por mi libro, hombre Aquí está De hecho, voy a poner una bomba Vale Vale Que no, que ya, que no me olvido Mom's Eye Shadow Sombra de ojos de mamá ¿Esto qué hacía? Aplicaba miedo ¿Puede ser? En los enemigos No Aplicaba charm, ¿no? Ups Sí, sí, enamoramiento Eh, un vegar Mmm Ay, no puedo... Así que puedo Guppy 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 Guppy, tío Me falta un guppy Eh, te voy a reventar Sí, sí, ahora voy a por el cuchillo No os preocupéis Que estoy llenando todo lo posible El libro Porque tengo que dar dos corazones Ahora en... En la puerta, ¿no? Cuchillito Hace tiempo que no hago el reto ese de mamá Pero es que es tan horrible ya, tío Al principio mola Pero luego, ¿cómo ves? Sí Aquí no puede estar, ¿no? Estar secreta Creo que si está, estará No, aquí tampoco puede estar Encima de la tienda, quizá ¿Aquí? No Mira, ni idea La sala secreta Puede estar debajo de la del desafío No sé Bueno, te pinchas De verdad, ¿no sabéis lo que me cabría? Tener que dar dos corazones ahí En esa puerta O sea, un corazón O sea, medio y medio Creo que estaría bien Pero un corazón ¿Dos corazones enteros? Me jodas, ¿sabes? ¿Esto qué es? Experimental pill ¡Pum! Un corazón A cambio de uno menos de suerte ¿Y aquí qué hay? Vale, hagámoslo Hagámoslo Que esto me carga el libro de las revelaciones Worth it ¡Pum! ¿Gupi? ¿Gupi? No A ver, las cajas de restock Siempre aparecen en los En las tiendas En los Joder En las habitaciones de objetos Me lo voy a llevar Quedan dos pisos Lo que creo que en este piso Ya no cuenta, ¿no? Cuenta a partir del siguiente ¿Verdad? Rueda la fortuna Hombre, puedo cogerla Ponerla Y reventarla Bueno, aquí puedo sacar Un poco de Mira, de débol no está mal Nada, voy a reventarla Pero bueno Gerien Eres tontísimo Ay por Dios Me he quedado igual Socorro Vale No Gemini Beb 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 De aquí no me puedo llevar nada tampoco Bueno, sí que puedo En verdad Puedo coger todos esos cofres realmente Vamos a ver Hermano A ver, puedo coger todo esto Ah, pero no puedo No puedo pasar Vale Vidita Vale Sale secreta aquí No, ¿verdad? Imposible Lo imposible se convierte en posible Hostia Ecochamber Vale Ecochamber Es uno de esos objetos Bastante Pogchamps De hecho De hecho se puede venir Tenemos ahí Tenemos 12 diamantes O sea, podemos tener Dinero infinito Pedazo de objeto Ecochamber Tremenda locura De objeto Bueno, ¿os morís o qué? Tremenda locura Tremenda locura No, pero no puedo cruzar No puedo No puedo Citro En ese sitio no se puede Porque no puedo crear un puente En el primer espacio Mira No puedes crear puentes aquí ¿Cómo creas un puente aquí? O sea, aquí ¿Cómo creas un puente? ¿Sabes? Puedo crear puentes allá Pero en esta primera barrera De precipicio No puedo No tengo forma ¿Qué asco? Voy a reventarlo todo Ojito Speed down Mierda Ahora cada vez que use Cada vez que use algo Que mierda Coño Voy a comerme un speed down Cada vez que utilice una carta Una runa Una píldora Oh, que bonita tienda Qué bonita tienda Bebé Vale Esto No me ha aplicado el speed down Ah, sí, sí me lo he aplicado Pues Esto Esto Me voy a llevar esta carta también Rueda la fortuna Eh, no me ha aplicado el speed down Ah, no Sí que me lo he aplicado Sí Hostia Voy a quedarme En cero de velocidad de movimiento Tío Voy a quedarme en negativo, eh No En 60 0-60 Es lo Es lo mínimo que puedes tener, eh De velocidad de movimiento Es que Qué Qué putada, eh Tremenda putada Que la primera Píldora que me tomo Es una speed down Manda cojones Uno menos Venga, tontito Venga, que te lo he explicado Te lo he explicado Te lo he explicado Stem cells La caja es un asco Quita Otra píldora Gop Gop Eh, el ice cube está muy bien, ¿no? Magician Ice cube Pérate un momento O esto Añade Una probabilidad De petrificar un enemigo Cuando entras en una habitación Matar un enemigo petrificado ¿Cómo? Matar enemigo petrificado Lo congela Ah, pero El guppi bugueado Sí, míralo Vale, voy En la sala del cofre de oro Hay botones detrás de las columnas Para poder acceder a ellos ¿En serio? A ver ¿Aquí? Anda, coño Anda Mira, hay un squeezy No tenía ni idea, eh No tenía la menor idea, tío Grande No lo sabía, eh No lo sabía Te lo prometo No tenía ni idea Gienatos Hostia, un planetario Luna Añade una sala secreta Y super secreta A cada piso Las salas secretas Contienen un rayo de luz Que te da Tearsop Para todo el piso Y te da la mitad De un corazón de alma Bueno Está bien, pero ¿Qué es este pedestal? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Me llevo el de Infinity Y puedo re-rolear algo Me merece la pena Llevarme el de Infinity Me lo puedo llevar y re- Joder Re-rolear Que difícil me resulta, tío Re-rolear Re-rolear Cerdo No, crown heart No lo quiero Ahí, pero vamos a ver Eh, roca marcada La primera de toda la partida Vale, aquí podría coger Estos saquitos Con Dark Arts Ah, no puedo Tengo que quedarme encima Espérate Un momento Así No merece mucho La pena esto No merece mucho La pena Pero bueno Mid-Maxim Quita Bueno, gordo Ay, soporro Vale Ay, portalico de voz Me gustaría que me dieran cartas Me gustaría cartas Para poder aprovechar Dios, que lento voy Para poder aprovechar Echo Chambers Uf, igual debería utilizar Más Echo Chambers De movimiento, eh Porque voy súper lento Voy extremadamente lento Así me pincho Tío, gente Estoy a un guppy Eh ¡Hostias! ¡Hostias! Velocidad de movimiento Gracias Y de San Vale Bien, bien Bien, pero Bien, pero Bien, pero Bien, pero Bien, pero Eh, ni tan mal Que roto Cochambers ¿Qué tal, líder? ¿Cómo estás? Cuántos corazones Madre Esta macra No se puede llegar A romper Ahí va El dato temporal No me lo llevo ¿Se puede llegar A romper? ¿Sí? Alma de Eva Momento Eh, se está saliendo Un poquito esto De control, eh Eh, esto se está saliendo Un poquito De control Es que como me den Carta Píldora Runa Voy sacando Cofres dorados A saco, eh Mira, se ha roto ¿No puedo llenarlo Con uno rojo? No Venga, danme algo Dame una runa Algo Nada, se ha roto Y se rompe la otra Por la esa Pues bastante Hostia 0.57 De velocidad de movimiento Tío 0.57 Eh, ¿quién me ha disparado? ¿Puedo llegar a cero? No Técnicamente Lo mínimo 0.60 Pero No sé por qué tengo 0.57 Ojo Un momento A ver ¿Qué familiar me ha dado? Uf Uf Vale Esto se está poniendo interesante 0.45 Voy Un momento Espérate Va a llegar un punto En el que no me voy a poder mover Escucha Va a llegar un momento En el que no me voy a poder mover Lo pregunto seriamente 0.45 De velocidad de movimiento Vale Vale, esto es Birkage Que no me gusta nada Y esto no sé lo que es Voy a meter Red Rolls A que no puedo Porque hay un pincho Eh, Tractor Beam Me gusta un montón Y como la cría Creo que está OP Socorro No puedo moverme Píldora 0.33 Socorro Socorro Eh 0.21 Socorro Me llevo esto No, esto no lo quiero Voy a llegar a 0 De velocidad de movimiento Píldora, píldora, píldora 0.10 ¿En qué me he transformado? No me quedan llaves Para abrir esto, eh No, pero creo que me sigo moviendo A la misma velocidad De antes 0.10 De velocidad de movimiento ¿Hola? Voy a meter dinero aquí Un punto extra de suerte Me gustaría que me dieran llaves Eh, píldorita Ah, 0.10 Ya no baja más, eh Ya no baja más ¡El dólar! ¡Dios! Ese objeto no se ve nunca Ese objeto no se ve jamás, eh Otra píldora Espérate No veo, tío No veo 0.10 No baja más de ahí Otra píldora Otra píldora ¿Qué es esta locura, tío? ¿Qué pasa, fénix, tío? Eh, ¿qué son esos objetos que tengo? ¿Por qué tengo doble sombra? ¿Y tengo hollow flies? ¿Qué? ¿Qué? Otra píldora Espérate un momento Ah, por el arma Por el arma de Lilith Dios, es verdad El arma de Lilith Otra píldora, otra píldora Tía Me ha llevado el útero Me ha llevado el útero No, yo no vi la trampilla No, tío, qué pena F-run Lo que ha pasado es que tenía un fragmento de... Tenía un fragmento de runa El run shard ¿Sabes? Que creo que es una runa al azar Pues habrá salido... ¿Cómo se llama? La que crea la... El hueco de... No sé hablar, tío La trampilla ¿Cómo se llama esa runa que crea la trampilla? Y guas Claro Me ha salido eguas Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Y no tengo ni polaroid Ni negativo Ojo Bueno, pero... Yo qué sé, tío Run rota No, pero ya no hay forma de ir a... A modder Mira el shoot the whoop Qué guapo El icono de shoot the whoop Está muy guapo, ¿eh? Con RK Te imaginas que me sale una RK ¿Esto qué es? The moon ¿Te imaginas una RK? ¿Qué pasa, grama americana? Hostias ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Qué llega a ser? Bueno, voy a 0-10 de velocidad de movimiento Me hubiera traído el de 6 Hermano O sea, no lo podríamos haber sabido ninguno Ninguno lo podríamos haber sabido Que me iba a salir una puta trampilla No lo habríamos sabido Pero nunca en la vida El problema es que Hay que buscar las salas secretas Súper secretas Escúchame, la RK Es una locura, ¿eh? The devil, the tower ¿Qué ha pasado? Ah, claro Me ha hecho teleport No sé qué está pasando, tío No sé qué está pasando, ¿eh? ¿Soy loros de fly? ¿Me he transformado en loros de fly? ¿Por algún casual? Sí, algo visto Space Algo visto ¿Dónde lleva la canica? Cómo voy de lento, ¿eh? RK ¿Te imaginas? A veces suena como que me transformo en algo A veces suena como que me transformo en algo Y me raya, tío Porque no sé qué es Entré Es una pena, tío Estaba la run tan ganada, chicos Pero tan ganada Ah, gupi ¿Qué es esto? Manzana de cristal Probabilidad de transportarte Vamos a hash Ya que estamos No tengo llaves para ir a hash Pero bueno, da igual No importa ¿Quién me queda con ese personaje? Mother O sea, el objetivo era ir a mother Pero bueno Hemos roto la run Y se ha jodido Literal O sea, hemos roto la run Y se ha jodido la run Se ha roto en el sentido más estricto de la palabra Rota Rota de que se ha roto Y la única posibilidad De salvar la run Serían con una RK Con este personaje Lo tengo todo hecho Me falta mother nada más La más desagradable de todos, tío De todos los bosses La puta mother ¿Qué me ha dado? No lo he visto, eh ¿Es que me meto unos teleports? ¿La manzana de cristal? Que no veo venir No me teleportes, por favor Joder, las lágrimas Que se caen por ahí flotando ¡Socorro! ¡Socorro! Que alguien haga algo, tío Vale Esquivando 0-10, eh Gente, vamos a por delirium Con un par de huevos Voy a por delirium Con un par de cojones A por delirium Con un par de huevos Así de gordos A por delirium ¡Ay! ¡Me quiero mover! Ay, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y sigo sin llave Gente, porque no me ha salido Que no me ha salido Ni una llave Colega, ni una llave De hace tres pisos Se va a romper aquí la ru Se va a romper aquí, eh ¡Ey! ¡No puedo moverme! ¡Gente! Ah, vale Que tengo de carry-off Es verdad Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Es que mira de eso Es que necesito llaves Por favor, llaves Bombas no Colega Es que Estoy pidiendo Estoy pidiendo mucho ¿Dónde estoy? No tengo cabeza No entiendo nada Una llave Ganamos Temperance Añade cinco Efectos de píldoras Puedo moverme Me he quedado sin mapa Me he quedado sin mapa No se lo estoy Hostia, más cartas No, por favor Más no No más No, por favor No más No puedo moverme Espera ¿Qué pasa, Socramp? ¿Cómo estás? Era Ace of Space Podría haberla tirado aquí, eh Realmente La he malgastado, tío Es que estoy muy desesperado No sé qué estoy haciendo Bueno, mira Se han transformado estos ¿Qué ha pasado? Vale, seis llaves Seguro Nice, nice, nice Nice, nice, nice No voy a abrir estos ¡Cupi! ¡Cupi! ¡Cupi dorado! ¡Cupi! Tío, qué run Es la run más loca que he jugado en mi puta vida, eh ¡Llave dorada! Vale, espera un momento ¡Velocía de movimiento, por favor! No Vale, podemos romper Podemos romper Por aquí había... Por aquí había... Eh, espérate Habrá aquí No De full Hanged man No, ya no puedo recuperar Usa las cartas en la sala secreta para ir a la arcade Bien puto visto ¡Bien visto! Espérate ¿Dónde eran, tío? No lo sabía, Gerf Gracias por el dato, loco ¿Dónde era, gente? Vale, aquí Sí, sí Los que ofrecen podrán poderme un RK Ya, ya, ya Es lo que vamos a buscar, eh ¡Hostia! Pero tengo... No, gente liada Tengo Ace of Spades No hay cofres Ah, sí, sí hay cofres Creí que no habría cofres Por Ace of Spades Qué raro, ¿no? La manita, ¿sabes? A ver si esa es la RK Píldora, jo Dame algo La puta es que no tengo mapa, tío Me puede ser un cofre gigante Pues no lo sé Por favor, píldoras o cartas Por favor, píldoras o cartas ¡Hostias! ¡Hostias! No sé qué está pasando, tío Esta RUN es demasiado loca, eh Esta RUN está muy loca, tío Necesito píldoras o cartas Por favor Joder, no pude coger nada Aquí hay que hacer la secreta Vale, pido la carta Por favor, algo Hermano Mira, yo me voy a meter aquí, gente Y que sea lo que Dios quiera Vale Yes Mother Venga, para adelante Cada vez que utilizo Echo Chambers Me dan un... Un familiar nuevo Vale, espérate Cartas o algo Hermano Buen combate, crack La carne El pentagrama Esta partida Surrealista Así que no me están dando No me están dando Cartas, tío Monea de la suerte ¿What? ¿Por qué no pude coger la carta? ¿Esto qué es? Keibum ¡Eh, Keibum! ¡Eh, Keibum! Este recoge las llaves ¡Hala! Hínchate, crack Y dame cartas O algo ¿Qué ha pasado? Ah, había un pincho ahí Todas las llaves que ha cogido Y me ha dado un cofre gris Puto amo, tío Puto amo Otro cofre gris ¡Eh, el penique maldito! Me puede teleportar Me puede teleportar A la sala secreta Me lo voy a llevar Por los hajas Aquí ya entré, ¿no? Sí Nada, voy a soltarlo No me gusta Fuera Qué puta locura de run, chicos Pero me está tilteando El hecho de que no me dan Ni una sola Ni una sola carta Píldoras no me pueden dar Porque píldoras Tengo starter deck ¿Sabes? Mira una Gracias Gracias Algis Venga Sara secreta Cartas para Herier Hombre, es que sería un detalle Coño Sara secreta ¿Dónde estaba, tío? Aquí Vale No sé qué pasa ¿Qué tal, Tirobastián? ¿Ya? ¿Me puedo mover? Vale Curved horn Eh Death Vale Ok Esto es una locura, ¿eh? ¿Qué pasa, Johnny? Vale ¿Dónde estaba la sala? Tengo tres sucubos volando por ahí Vale Quarter ¿Estáis seguros que me puede salir aquí una...? Una RK En los cofres dorados 100% No debería tardar mucho, ¿eh? Tengo demasiados objetos Joder Cartita, 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 cartita Vale, aquí Vale The Lovers Tengo una, ¿eh? Volvemos Ay, Dios Ay, Dios Como consigamos la RK Es que no sé, tío Va a ser lo más épico que he hecho en mi vida Y sin mapa Y sin mapa ¿Cuánto año tengo con los sucubos, tío? Como están juntos 50 73 El speeddown duele un huevo, tío Vale, es aquí Latch key ¡Cartas! Matchbook Vale, cuidado Era walk The tower Pero the tower es una fumada, ¿no? Porque activar Credit card Mr. Dolly Vale Vale, busquemos cartas Ah, tengo la credit card A ver A ver, tendrá que salir, ¿no? En algún momento saldrá Pfff Hora para encontrar la otra sala secreta, tío ¿Dónde está? Vale, ya sé dónde está Está por aquí, ¿no? Aquí no Aquí abajo Vale Coño, hay una sala secreta Una ¿Cómo se dice? Coño, no me sale Qué tontado Eh, alma del cacas este Vale, un momento Sal y entras Coño Crawl Space Depresión En serio Puede ser una de las run más rotas que he hecho, ¿eh? Puede ser perfectamente una de las run más rotas que he jugado, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Tengo ahora el sacrificio del dagger Puede ser perfectamente una de las run más rotas que he hecho, tío El pijama, tío Necesito rolear hitas de objetos Ya, bueno, dime cómo Dime cómo Tú dime cómo Yo lo intento, ¿vale? Te lo prometo Ah, la trampilla Habrá sido con Con Eguaz otra vez, ¿eh? Esa trampilla habrá sido seguro con Eguaz ¿Y Dorita? Tengo run shard, sí Tengo run shard, sí Tengo eco chambers Hombre, si me salís un die shard Igual podríamos hacer algo, pero aún así, ¿no? Hola, Kwonky Linda ¡Eh! Una carta Vale Balls of Steel De píldora de caballo ¿Os habéis dado cuenta, no? Por el sonido Es un Balls of Steel De píldora de caballo El libro revelación, sí Es que voy lentísimo, tío Mierda Vale, esta máquina puede darme cartas, ¿eh? Creo Y runas también Mira, ahí está la carta Reina de corazones El daño fluctúa por los sucubos Cuando estoy en la sombra de un sucubo Gano un multiplicador de daño Creo que del 50% O algo así ¿Cuánto llevamos de run? 1 hora y 20 Ah, pero tampoco llevamos tanto, ¿eh? ¡Tami! ¡Hostia, Tami! Chaval Ese objeto existe todavía O ha sido Bitami Que lo ha puesto en un mod El stream bastante bien, Koki Estamos aquí rompiendo una run Estamos fumando porros Años sin ver el ítem Yo no lo veía desde Repentance Porque no sé en qué pool está No sé en qué pool está Tami La verdad No tengo ni idea La Bloody Crown, ¿sabes? Tremendo ítem Mira La Bloody Crown Bastante guapardo Joder Eh, cartita Vale, The Lovers Bueno, con que no se puede romper las run ¿Eh, Edmund? En tu puta cara Bobo También se puede caer en Greedger Y en la grúa ¿En serio? ¡Hostia, cuántos cofres! Vale, hay una carta ¿Dónde estoy, tío? Vale ¿Qué es esto? Saco de peniques Vale, vale Vale, vale Hay muchas cartas ¡Hay muchísimas cartas! Diempres Espérate, pero no No voy a tirarlo aquí No puedo tirarlo ahí Porque se me van a convertir todas A ver, espérate ¿Puedo soltar las cartas aquí, no? Vale Es que lo que no quiero es perder las cartas, tío La garrapata me la voy a llevar Llamate a... sí Otra carta, papá Otra carta, bien Madre mía La garrapata es la hostia A mí me gusta mucho la garrapata, eh Vale, pues dame una carta Strange, por ejemplo Hay posibilidad de que le saca la RKI A mí me dicen que sí Ojo de Guppy, ¿sabes? Nada de droga Solo agua en este canal Cabeza explotando Cara enamorada Corazón rojo Corazón rojo ¿Qué tal, Sandy, cariño? Gracias por esos... Trece mesazos, bonita Muchas gracias, eh Vale, espérate The Devil Ace of Clubs Voy a soltar todas las cartas aquí, todas ¿Esto qué es? The Devil Vale, fantástico Hay otra carta ahí, ¿no? Me llevo esto ¿Esto qué es? Two of Hearts Bien Rueda la fortuna Bien, se viene Qué locura A ver, puedo llevarme esto Que esto lo que hago es convertir los corazones En moscas, ¿no? Mira, carta y runa Carta y runa Troll bombs Pues ok Pues ok Pues ok Eff Qué fumada, tío Vale, ¿me debería llevar esto? No, no Más cartas Más cartas Bombas Arañas Más cartas Esta rune Esta rune A ver Está rota al nivel Un poquito como la de Rich ¿No? Bueno, no tanto Pero ¿Qué pensáis? Cuidado que me mato No tanto como la de Rich Realmente Pero Se acerca un poco Yo creo Vale La de Rich Fue una fumada Multiplicando Godhead Y Qué loco, tío Esa estuvo muy loca, ¿eh? Esa run Es verdad Ha subido la velocidad de movimiento Ha subido Vale, espérate Judgment Oh Ahora van a aparecer Vegars ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hay un objeto ahí Este objeto es súper raro también, ¿eh? El super fan Ese es súper raro de ver Nos acercamos, chicos Nos acercamos Con cada objeto que sale Nos acercamos, ¿eh? Mira, otro más Con cada objeto que sale Nos acercamos a la RK Nos acercamos Tened Hostia Tened fe, ¿vale? Tened fe Gente, por favor Tened fe No, suelta eso, anda Espérate Suelta el trinque Por roñoso este Vale Joder Ah, que tengo un bumbo Para, para, para Para Eh Vale, otro Vegar ¿Qué es esto, tío? Que se acabaron los objetos De la sala secreta ¿Cómo es posible? Si no me ha salido RK Y no me ha salido Trascendence Hay objetos De la sala secreta Que no me han salido todavía Me están saliendo objetos Raros, tío Socorro Me está subiendo mucho La velocidad de movimiento ¿Eh? Se está recuperando La velocidad de movimiento Vale, aquí hay un tarro Aquí la Celtic Cross Por favor, quiero moverme Gracias Un cofrecito Vamos a alimentar Los Vegars también Quita, quita, quita No me lo destruyas Vale, el El apesuñado de unicornio No me interesa ¿Esto ya lo cogí? Sí, ¿no? Robo Baby Uff, Waffer Waffer, ¿sabes? Vale Strange ¿Esto es meconium? Sí Es una mierda Hostia El corta El corta carnes Este Eh Guppy Pero ya lo tenemos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay algún Vegar? No tengo ni idea Es que no veo, tío No veo Vale Diempres Cuando salga un objeto De un cofre No lo tomes A no ser que sea bueno Ya casi cuando te toque algo Con lo que puedes rerolear Hay más posibilidades de la RK No, pero ya no me va a salir nada Con lo que rerolear Porque el dado infinito Ya me ha salido Y el D6 también O sea, lo único que me podría salir Supongo que lo único que me podría salir Es El dado eterno, quizá Ombligo La leche Los cables ¿Dónde estoy? Vale Bueno, puede ser Inmundar Sí Vale Ah, hay dos Crawl Space Es verdad ¿Dónde estoy? Spider Baby Daddy Longless Qué locura es esta, gente Atentos a esto, ¿eh? Igual se crashía el juego Tampoco Me he venido arriba Está calentado Vale Alimentemos este Vegard Data Miner No thank you La judía roja No veo Es que no veo, tío Gente, tan difícil es de conseguir la RK Gente, sed sinceros No me va a salir, ¿verdad? No me va a salir, ¿verdad? Joder, se ha muerto, tío ¿Qué hay aquí? 20-20 Anti-gravity La Wooden Cross La Wooden Cross Qué locura, tío Otra carta How to jump Book of Shadows Me ha salido Holy Manter O sea, Holy Card Qué está pasando, Zorro Te has perdido la run más rota en la historia Vale, aquí hay Market Aquí hay The Virus No me entero de nada, gente No me entero, ¿eh? No me estoy enterando de nada No me estoy enterando de nada, ¿eh? The Devil Bueno, Anthos Hostia, cuerpo de cricket, tío Sebas, feliz cumpleaños, Sebas La run más rota en la historia Por tu cumpleaños ¿Qué te parece? Vale, el dedo este Cuerpo de cricket Qué locura, tío ¿Hay algo que no he cogido? Va, este no lo he cogido Madre mía Cuerpo de cricket es Crash A ver Hostia, 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 hostias Hostia, hostia, hostias Spoonbender Vale, espérate Un poquito de vodka, ¿no? Escapular, Spoonbender La placa Vale, un momento Tenemos Spoonbender Tenemos la placa de acero Tenemos el Escapular Death Invertida Why not ¿Qué ha pasado? The Soul, ¿no? Alguien me explica qué está pasando No puedo explicártelo O sea, lo que está ocurriendo en esta run es imposible de explicar Tendrías que entender el juego Para entender lo que está ocurriendo Pero literal, ¿eh? ¡Un cofre gigante! Vale ¡Uf! ¡La corona! Eguaz Vale Eh... Voy a coger a Eguaz Eguaz da igual Eguaz no crea nada No puede crear trampillas Eguaz en este piso Limonada Godflesh Uh, The Moon Nice Undefined Gente, me saldrá Me saldrá algún día Empty Heart Headless Baby La esponja Que está muy bien Si ha salido o no No me jodas No ha salido Aquí hasta que crasheé el juego, ¿eh? Con los de siempre En Flow, cabrón Proptosis Tienes glitch ¿Dónde está glitch? Proptosis ¿Qué está pasando? No me descofres ahí dentro Ah, creí que me había muerto yo ¿Qué le da cofres? Eh... Creo que es The Stars Invertida Creo, eh No me acuerdo Magic Skin El 20-20 Roto ¿Cuántos souls tengo? Se han muerto unos cuantos ya Se han muerto unos cuantos ya Justice Invertida Eso era Mira, Two of Hearts Roid Rage Kidney Bean Eden's Blessing Libra Voy a coger Libra Me suena la polla Voy a cogerlo El alma de The Lost No, el alma de The Lost Ni se me ocurriría No puedo No puedo No puedo El alma de The Lost Mira, el suplex El suplex Eh, ¿y los cofres de aquí? No hay cofres El alma de The Lost Se transforma en The Lost En la habitación actual Tengo una Chaos Card No me voy a dar cuenta The World Vale, bien ¿Qué más hay aquí, gente? Ah, tengo esto El Pieper El Chemical Pill Que no los había cogido Ace of Hearts Ace of Hearts No sé si super Existe a Bugs Bugs Teleport No quiero utilizar The Hermit ¿The Devil? Sí Espérate ¿Dónde era? Aquí La Sad Onion Gympi Yo, listen No va a salir nunca, chicos No va a salir la puta de RK Es que no va a salir La condenada ¿Dónde me he ido? Hostia Saber dónde estoy ahora Por eso no No quiero utilizar The Hermit ¿Para qué lo ¿Para qué he utilizado The Hermit, tío? Creo que no me están dando más cofres, eh Creo que no me están dando más cofres, gente Ya no me dan más cofres, eh O sea, literalmente ya no me dan más cofres Puede que Cochambers tenga un límite, eh Porque ya no hay más cofres A ver, en el otro lado ¿Qué es esto? Boom friend No Lo que por qué Se están generando objetos ¿Qué está generando objetos? Mira, el tomate La máscara de Eva El tomate El gordo este Esto es una fumada ya, eh Chicos, no hay RK No hay RK, eh ¿Dónde coño están? Las cartas Aquí Ace of Clubs, no The Hermit tampoco Chaos Card Voy a llevar esto Vale, Loki Tengo otra vez el de Lost Vale, Lil Loki Apple It hurts Lil Gordy Que me falta para el post-it Mother Y por eso estoy buscando una RK Vale, Vendetta O como se llama Backstabber Conoce siempre Na 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 Ah, me está generando ítems El de Stars Invertido Creo, eh Esto y el chocolate Creo que el de Stars Invertido Me está generando Objetos ¿Me puedo mover? Ostias, ostias, ostias Vale, bien Pero no The Hermit No Voy a tirarla Caos Car Thick Bones Doctor Remote Madre mía, tío ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La sierra Hostias Botfly Cállate, ¿sabes? Sigue hasta que salga Breakfast Es que esto ya se está yendo Un poco de madre No consigo coger nada, tío De Tower Va, hay Murrun Hostia, sad bombs El limón Esto Esto Aquí hay algo, eh Un cuerno Espera, Diemperor Tíralo ahí No quiero tirar Diemperor Free Souls Vale, he cogido todo, ¿no? Eh, la bombilla Otro Lilith Esto me va a dar familiares Me acaba de dar los Twisted Pair Gente, se va a romper la rueda Si disparo, se crashea el juego, eh Tengo Twisted Pair Si disparo, se crashea el juego Literal O sea, de verdad Si disparo, se crashea el juego ¿Queréis verlo? ¿Queréis ver cómo se crashea el juego? Vale, vamos a salir primero Continuar Friend Finder Pulmones de monstruo Esto El que te saca el ojo Coge lo coño ¿Qué hace Friend Finder? Spawns a random friendly monster That mimic No sé qué Bueno, tampoco sé Bueno, ya basta La Mitra Hostia Una troll bomb dorada, tío Vale, Contagion La Mitra Serafín, ¿sabes? Pero no hay No hay cartas ya Es mi última carta esta, eh Es que parece Que los objetos Que almacena Chaos Chamber Se van renovando ¿Veis? Ya está Sí 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 Los objetos de la Chaos Chamber Se van renovando Ya no tengo el que me da cofre Ya no tengo el que me lleva de moon Se van renovando Se van renovando, gente Pues... Se acabó A ver cuánto dura el boss Una carta Ah, pero esto ya no me vale ¿Ves? Ya no me teleporta, tío Chaos Chamber Se ha acabado No, no No salió Babogeta No salió la RK ¿Dónde está Delirium, tío? ¿Qué pasa, Río? Qué locura Mierda más grande ¿Qué carajo pasa aquí? Pues la run más rota de la historia No, la... La segunda run más rota de la historia ¿Lo que hay de Delirium? ¿Cuántos compañeros tengo? ¿Qué es este ejército? ¿Qué ha pasado? Cabecita de Guppy ¿Esto qué era? De Kerriot invertida Ay, me he equivocado ¿Dónde estoy? Ahí va Eh, aquí hay una sala secreta ¿Sala secreta? ¿Te imaginas que me sale la RK aquí? Lo que no sé ¿Dónde está el boss, eh? ¿Qué tal The QD? ¿Dónde está el boss, tío? Es que, de verdad Sin mapa no me sé mover Me moveré con esto, eh Con el mando dorado Vale, por aquí no es Por aquí tampoco es Ay, chico ¿Dónde es? Que sin mapa, te lo juro ¿Por aquí? ¿Por aquí? No Tarde o temprano encontraré No hay otra opción Vale, aquí ¿Delirium? Delirium, delirium, delirium A ver lo que dura Eh, aguanta, eh Ha muerto de soul otra vez Vale Si utilizo esto muchas veces Alma de Isaac ¡Gente! ¡Gente! Momento que no se ha acabado todo, eh Doble alma de Isaac Doble alma de Isaac Espera tu momento Espera tu momento Espera tu momento Tenemos doble alma de Isaac ¿Dónde era? ¿Dónde era, gente? Quita, coño ¿Dónde era, tío? Era por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Aquí, aquí, aquí Vale Alma de Isaac, ¿no? No está, ¿no? Está Cuacho Espérate No debería coger nada, ¿no? Debería meter el otro ¡Joder! Alma de Isaac, ¿no? Metemos otra Chicos, otra arma de Isaac No salen objetos de la sala secreta Nada, chicos No ha salido Bueno, pero puedo buscar cartas Y seguir utilizando ahí Eco Chamber Mira, aquí hay una A ver, nada de eso me interesa, ¿no? Holy Water Quita ¡Joder! No veo, coño Rubber cement Entonces, ¿qué? Nada, no está, chicos No, no está Qué pena, chavales Lo hemos intentado, ¿eh? Hasta el final Lo hemos intentado Hasta el putísimo final Hay un error Pero hay un error Supongo que hay Esto es No, pero no voy a reiniciar el piso ya, chicos O sea Qué agotamiento, ¿no? Me he deprimido un poquito ¿Dónde están? ¿Están aquí? No, aquí no están Ni hay un error Ni ningún otro Están en la otra, creo No, aquí tampoco ¿Dónde están? ¿Dónde los he dejado, tío? Es que a saber Dónde los he dejado A saber Dónde los he dejado En una sala normal Búscala, ¿sabes? Nada, tío No, no No puedo hacer rerun En rerun no puedes desbloquear nada Eh, gente Se acabó O sea Lo hemos intentado hasta el final Lo siento La rerun ha sido muy épica Ha sido espectacular Pero creo que va siendo hora De tirar la toalla, ¿vale? Hay que tirar la toalla, chicos Hay que saber Cuándo rendirse Ha sido la rerun Más loca, ¿eh? Podríamos hacer rerun Pero rerun No desbloqueas nada Qué pena Joder No me he podido matar a Mother, tío Pero ha sido Epiquísima, chaval Dos horas de rerun Espero que la hayáis disfrutado Porque ha sido espectacular Si es así Y estás en YouTube Dejate un like Un comentario Suscribete al canal Activa la campanita Vente a Twitch Sígueme Déjame tu Prime ¿Vale? Si tienes el Prime Gaming Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!